Música Yo tengo atletas como Manuel que pesa 90 kilos, está a cero carbohidratos 3 meses y es capaz de trabajar 16 horas de pie, sin falta de energía. ¿Por qué? Porque su metabolismo está bien. Cuando su metabolismo está mal, algo falla. Y no lo sabemos porque en casa no tenemos una máquina que nos diga qué pasa. A mí cuando un atleta me viene y me dice, tengo exceso de cansancio. Lo primero que se me viene a la cabeza es que hay déficit calórico o déficit de carbohidratos, pero puede que no porque el cuerpo debe de adaptarse. Es como dice un famoso médico ciclista, en la pájara no debe de existir. El metabolismo tiene que cambiar rápidamente para que no haya esa pájara. Yo normalmente siempre analizo todos los campos. Y entre ellos, la farmacología puede haber un exceso de medicamentos orales en el que hay una inflamación hepática y eso te duermes sentado. ¿Cómo podemos saberlo? Porque no tenemos al momento una máquina de hacer análisis. Pues mira, bien haciendo una prueba con glutatión inyectable. Si no tienes glutatión inyectable, puedes hacer una precarga de un precursor de glutatión como es la eneacetilcisteína y toma 600 miligramos en cada comida. Si al siguiente día el cansancio se ha quitado, ya sabes que hay algo más en la farmacología. Si no, hay que buscar el problema en otro sitio. Pero creo que es un error que estás buscando la respuesta estándar a algo que no podemos saber. Obviamente, como llegamos a la conclusión de que estamos en una dieta de definición, primero, punto número uno, la primera comida sólida tiene que estar apartada al menos 120 minutos de ese momento. ¿Ok? Importante. Y segundo, esa comida no debe de ser muy alta en carbohidratos. Prácticamente no más de 50 gramos de carbohidratos netos. Porque no vamos a utilizar más de 25 gramos de carbohidratos por hora. La comida anterior no debe de llevar grasas. O no más de 10 gramos de grasas. ¿Vale? Muy, muy importante. Es decir, para que esa estrategia tenga validez, hay que preparar al cuerpo anteriormente para que ningún nutriente en sinergia sea contraproducente para producir ese efecto. Aquí tienes dos posibilidades. Bien, consumes una comida sólida predigerida en forma de crema líquida, semilíquida, hasta 60 o 90 minutos antes del entreno. Pero las personas que por trabajo, dependiendo de su actividad individual, no pueden comer de esta forma, tienen que comer sólido. Yo siempre recomiendo que pasen dos horas incluso. Vas a tener energía, no vas a tener ningún problema. Tienes depósitos de glucógeno, tienes depósitos hepáticos y también vas a comer una pequeña cantidad de carbohidratos que va a amortiguar ese déficit. ¿Vale? Pero si es verdad, la errónea creencia es decir, me voy a comer 200 gramos de pollo con 200 gramos de arroz antes del entrenamiento. Prácticamente te vas con el estómago lleno de comida. No vas a rendir. Vas a notar la primera situación práctica en la que vas a requerir mucho oxígeno entre series, jaleando mucho. Y eso es porque tienes comida en el estómago y no toda la sangre está fluyendo en la musculatura, sino al estómago. No temáis a dejar bastante tiempo antes de la digestión, antes del entrenamiento. ¿Cómo especial? Efectivamente, en la teoría, la cafeína, como un activador de la vía CAM o la vía MPK, digamos, es la vía que ellos mejor conocen, normalmente siempre es mayoritariamente y tiene más fuerza que la vía ENTOR, ¿vale? La vía de la rama y piscina. Cuando tomamos un preentreno que contiene un tipo de cafeína amidra, puede ser contraproducente para tener esa estrategia. Por eso yo prefiero, cuando sigo esta estrategia, tomar mi pre-work de cafeína natural, que no va a tener la suficiente fuerza, ¿vale? Para llegar a los 60 o 70 minutos a ese pico del entreno. La ciencia sepa de forma estándar cuál es el problema cuando hay músculo rezagado. Porque pueden ser varios. ¿Ok? Un músculo rezagado se da por tres principales causas. Uno es genético, no hay nada que hacer. Dos, puede ser un problema de exceso de entreno como un problema de falta de entreno. O sea, un músculo puede parar de hipertrofiarse por un exceso de entrenamiento también. Por lo tanto, no sé qué ciencia es capaz de decir que este es el problema cuando no hay una ciencia exacta y se cumple el principio de individualidad. Segundo, el problema puede estar, o tercero, en el que el músculo antagonista capte mayoritariamente la intensidad de esa fuerza conciéntrica y excéntrica en esa serie. Por lo tanto, yo creo que nadie tiene la respuesta a esa pregunta, ni siquiera a la ciencia, a no ser que se analice el principio de individualidad de esa persona. Sí, la pregunta era qué respuesta le damos a alguien que le falla un músculo y la ciencia dice, según... La ciencia dice, según... Bueno, esta ponencia que se debe a esto, ¿no? Es imposible. O sea, se puede deber a un exceso o a una carencia. Hay que analizar a la persona y hacerle un análisis de dónde está el problema. Eso es. Normalmente, mira, suele pasar que cuando hacemos una sentadilla y el cuádriceps no falla y le damos series gigantes, heavy duty, pesado, ligero, y el músculo no crece. Quizá el problema está que cuando hacemos una sentadilla, parte de la intensidad del peso la absorbe el glúteo, los aductor y el femoral. Simplemente trabajando anteriormente los músculos secundarios y lo voy agotándolo, podemos incidir en una mayor intensidad en el músculo primario como el cuádriceps. Pero no lo sé. Tendría que analizar a ese atleta y no entiendo por qué la ciencia dice este es el problema. No, no, no. Vamos a aclarar que yo cuando quiero transmitir algo no es lo que tenemos que hacer, sino es dar la información de cuál es la fisiología natural de nuestro cuerpo, que es el consumo de nuestros órganos dependientes de la glucosa, que ya sabemos que son la córnea de los ojos, testículos ovarios, glóbulos rojos, sistema nervioso central, consume en reposo aproximadamente 2,2 miligramos por kilo por minuto. Pero no me refiero a que tengamos que consumir eso, porque es una media, ¿vale?, principal. Entonces, es transmitir cuál es la fisiología natural del cuerpo, ¿ok? Ahora, la cantidad que tenemos que consumir es totalmente o está muy lejos de esta información que estoy dando de la cantidad fisiológica que el cuerpo requiere. Porque aunque estemos en reposo, nuestros órganos dependientes de la glucosa siempre están consumiendo glucosa aunque estemos dormidos. O sea, la córnea, repito, los testículos, los ovarios, el sistema nervioso central, los glóbulos rojos, están consumiendo glucosa constantemente. De ahí viene de que la glucosa o el carbohidrato no se puede eliminar a cero. Cuando decimos cero nos referimos a la cantidad mínima fisiológica que necesita un organismo. Que son de 60 a 80 a 100 gramos de carbohidrato neto al día. Eso es cero carbohidrato. Si quitas totalmente el carbohidrato y te quedas a cero te vuelves loco. Te vuelves loco. O sea, pierdes la capacidad cognitiva, no duermes. O sea, para empezar no vas a dormir. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita su cantidad fisiológica de glucosa. Función primaria. Si no hay glucosa, alarma. Es como si te dejes un frigorífico con la puerta abierta, empiezas a pitar. No duermes. ¿Vale? Entonces, aclarar un poco cuando yo quiero transmitir una información. Solo esto. No duermes. 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 Gracias por ver el video.